muy buenas a todos bienvenidos a mi canal gente de escudo de la fuerza que estamos con un capítulo más de Star Wars Jedi Academy, bueno estamos en la misión esta tan bonita que tenemos que ir a la fuerza de Tetherwood, localizar a los prisioneros y salvarlos a todos, ahí lo dejamos en el capítulo anterior aparte del capítulo anterior conocimos a una amiga nueva, una Twi'lek, cariñosa, que bueno puede ser incluso nuestra hermana porque vamos de mismo rollo, como si era cuando la C me gachaba, bueno, ¿has apostado algo? ¿para qué? no suele haber excepciones, la mayoría de los prisioneros no pueden correr más de 10 metros antes del que el Rancor les devore, es una pérdida de créditos, quizás, pero si alguno de ellos consigue escapar algún día me haré rico, sigue soñando nooo, nooo, ven aquí ven aquí ven aquí Rancor no Rancor me encanta ven aquí, no huyas de mí no huyas de mí no huyas de mí no huyas de mí, no huyas de mí compañero, no huyas de mí jejeje vale, un Rancor bonito, ¿verdad? claro que sí cerrado un Rancor un Rancor vamos a esperar esta zona de aquí que bonito es verdad, aquí tengo que enfrentarme a un Rancor ahora que me acuerdo vale a ver ¿podríamos poder...? sí, pero nada no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada por esta zona nada de nada hay que salir para arriba ay, Dios mío ¿por qué todos los Hood tienen la manía bueno, la sana manía de tener Rancor? Rancor ah, buena tiene que ser tonto pues, mira, te mato ahí están las celdas pero, ¿cómo las abro? no abres nada, guapa no abres nada que... jejeje a ver aquí nada vale, vamos a abrir puerrecilla ay, Dios mío ¿para qué? ¿para qué hago esto? Ah, mira, que bien. Se empuja fuera. Ay, mamarito, no, 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 no. ¿Cómo se me va a bajar de aquí? No lo sé. Por aquí. Zeta. No puedo. No me deja. Y la apretas por mi acentor. Por aquí. Vale. ¿Qué? ¿Se lo van a comer a todos? ¿Viste una llave? ¿Y dónde caray está la llave? Ay, Dios mío. ¡Oh, hey! Sí, por aquí no hay nada más. A ver qué tiene que irse por ahí. Seguro. ¿Verdad? ¿Quién tiene que irse por aquí? ¿Sí? Por aquí. ¡Señores! Oye, esos son huesos. Huesos malos. ¡Señores! ¡Señoritas! ¿Dónde estáis? ¡Oiga! ¡Gente! ¡Hola! 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 ¿Dónde estáis? ¡¿Dónde estáis? Eh... No sé, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, no. Aquí. Han salido de aquí. Vale. Y su genial idea... ¿Es meterse aquí? ¿Hola? ¿Y la gente? ¿Os he visto correr por aquí? ¿Dónde están? ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! No tengo ni idea Ahí me hacen la afuera Ahí están, ahí están, digo, ¿dónde están? ¡Rápido! ¡Sácanos de aquí antes de que llegue el Rancor! ¡El Rancor! ¡Ahí está! ¡Hola, guapa! ¡El Rancor! Ey, es en plan ¡Hola, guapa! ¡Vengo a darte un besito! ¡A la entrada de la pista! ¡Que por ahí! ¿Dónde vas, colega? Te voy a revistar ¡Venga! 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 ¿Qué? No me das miedo No me das miedo, eh, Rancor ¡Uy! ¡Qué me cojo! ¡Tájame! 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 ¡Qué me dejas! ¡Qué me dejas! ¡Feo! ¡Qué te arrebiento, eh! ¡Qué te arrebiento, eh! De todas formas, te voy a arrebentar ¡Qué te arrebiento, eh! ¡Qué te arrebiento! ¿Vosotros dónde estáis? ¡Ahí, quietos! ¡Ahí, quietos ahí! ¡Tengo que matar al Rancor! ¡No me acuerdo si se puede matar! ¡No me acuerdo! ¡Ay! ¡Mister Feo! ¡Déjame! ¡Muele! ¡Muele, bicho! ¡No sé! ¡No sé si se puede matar! ¡Creo que sí! ¡No me acuerdo! ¡Muele inmortal! ¡No lo sé! Pero bueno, tenemos tiempo, ¿no? Eh... ¡Estoy aquí! ¡No le tenga miedo! Bueno, un poquito sí Un poquito sí que le tengo miedo Porque es un Rancor Y son muy... Vale, vámonos de aquí Gracias por poco Escucha, hay otros tres bloques de celdas llenos de prisioneros Tenemos que sacarlos de aquí De acuerdo, yo los liberaré Sigue el túnel de acceso hasta el vestíbulo Y alguien estará allí para recogerte El camino está despejado No lo sé seguro Espera aquí Vale, ¿es por aquí o es por allá? Vale, aquí me hace falta una llave Que de momento no tengo llave Y... Me está diciendo que por aquí Están estos colegas que no me dejan pasar Ah, vale, aquí sí Yo he venido de la zona de aquí arriba Aquí no Por ahí Que podía ayudarle Y subir por ahí arriba Ellos Pero bueno Hello Aquí me he tirado Toma, cortíame bomba Me gustan las bombas, ¿eh? Te reviento A ver Vamos a despejar esto Un poquillo A ver La, la Ahí Vale, esto es lo que Me he entrado Y pues, vea Vale Bueno Mira, no me queda mucha Creo que es escudo O mejor Pero bueno Esto es fácil de hacer así Cubro Arranco Va a ser un poquemilla Es lo que yo veo Sí, ya está despejado Le quité esta tarjeta de entrada a un guardia Utilízala para acceder al ascensor que está en este vestibulo Vale, muchas queridas Yade ¿Cuál es tu situación? Los ancianos están de camino al túnel de acceso Pero hay más prisioneros que tengo que rescatar De acuerdo Los recogeré cuando vayan llegando Ten cuidado, Yade No se muere Bueno, no se muere Miedo me da Jejeje Estoy caro Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ya me ve pronto Junto de control Este lugar parece una sala de apuestas Fuera Fuera ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Tú te inquieres? ¿Tú te inquieres? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? Toma No puedo decir de nada ¡Hala! Pues si las moscas Eh... No querés hacer testigos Fuera Fuera Venga, más Siguiente, por favor Venga Venga, para más ¿Eh? Seguro que ven Me voy a tocar Cuéntame al trancor de verdad ¡Hala! No No me fastidies No me fastidies No me fastidies No me fastidies Por culpa del tío de la ganada Cargar partida Eh... Por culpa del tío de la ganada Fuera Ven aquí Te voy a decir yo Un par de cosas ¿Y tú? También ¡Hala! ¿Y sabés? Ven aquí, guapo Ven aquí Ven aquí Eh... Bueno, no tengo escudo Ahora mismo No, eso no Esto sí Me voy a curar Un poquito Yo En serio Entre el rancor y el mortal Que no se muere Y que me han matado Fuera Te muere Hombre Muérete Vale A ver Por ahí Eso Por aquí he visto Cuáles ilusiones mías Creo que he visto Otro pasillo Sube para arriba Colega Fuera entre unos morros Ahí está Hombre Esto funciona muy rápido Con rayitos Ah, y esto puede llamar Ascenso Si no me equivoco Vamos a curar Vamos a curarnos Que nuestro colera del rancor Está por ahí No Ahí A ver El colega Ha estado por ahí Otros cuatro Venga, va Con esto ya son ocho Colegas que Tengo que Que salvar ya A ver, coleguillas Colegillas Colegillas Eh, a ver Cuidado, eh Cuidado, majetes Que sois muy majetes Pero como os despistáis Os vamos a comer Majete Cuidado No me voy a estar Adelantado Déjame a mí Así llamo yo La atención Del rancor Venga, va Vení pa' acá Venga Ven pa' acá Ven pa' acá Majete Ven aquí Oh, oh, oh Déjame Majete Ay, pero déjame Quillo Valeante Un maleante Un maleante Es un maleante El colega No te morirás No, no te morirás Un poquito Ay No sé ni cuándo Se ha salvado Esquiva el rancor ¿Qué? ¿Cuándo llamamos ya? No, eh Vale, a ver Por aquí otra vez Con solución no puede ser Esquivarlo por esta zona Venga Subime pa' arriba No, pa' abajo Que pesaosquita, hombre Mejor que tenía los rayitos Mejor que tenía los rayitos Mejor que tenía los rayitos Me juro Hay gente más cansina Eh Ahí, ahí Gente muy cansina Claro que sí Reynada por aquí Venga, vale Creo que al final Tengo que matar al rancor Creo Vamos por aquí Venga Subimos por aquí Subimos por aquí Venga pa' ahí Venga pa' los rayitos Ahí está esta Vale No se ve rancor Por ningún lado Vale A ver Es lo que tengo que hacer yo Es que no puede ser Más gente Claro Si os dais cuenta Todos son hombres No hay ninguna mujer Ni nada A ver colegas Esperaos 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 No ir muy Avanzados Que después viene el rancor Y después lloramos Si Ahí va Tú Tú Ey Toro Eh Toro Eh Toro Ey Es mejor puto Espérate 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 Eh Toro A lo mejor puedo A ver He visto una Cosa Ey ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Que por ahí no puedes venir No puedes venir por aquí ¿Eh? Aquí no puedes Ay que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Ay Esto Esto a lo mejor Lo puedo Romper Para que Eh Para que No para pasar Vamos a ver Eh Me curo Pero mira Es que es un cansino Se queda aquí El tío cansino 12 16 Que me deje Quillo Ni la luna Han ganado De Rompuer Del cacas Que no veas Juro Ves Y me pongo Mis rollitos Bonitos Cariñosos Yo soy un Yo soy un Rundo Bien Bien Ahora mina Vete por ahí Y si hago Ay Con rayitos Todo se soluciona Venga Venga Vete por ahí Volad un poquito Y Venga Venga Te quedan Los cc Esta zona Por si acaso Que bueno Ahí está Por si acaso Ala Encalado Encalado Como Una buena pelota Joder En serio Los mando A A Parla Vale A ver Hola Iras por ahí Colegas Que estoy más guapo Eh Aquí Díganlo Ahí está el colega Esperando Deseoso De Jugar conmigo Aquí Tienen que ser Los 16 Otros 4 Que quedan Oye ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Eh ¿Qué pasa contigo? ¿Es que no tienes amigos? ¿No tienes amigos? Ay No, no tiene amigos No tiene amigos Y eso es lo que pasa No quiere jugar conmigo Ay, ay Esto se puede romper No Ay, no Que te busques amigos Colega Ay Búscate otro Búsquete una novia Oye Busca yo una novia Aquí ya Ya están todos Vale Aquí está todo Todo bonito Y barato Creo que sí Que te busques una novia Déjame en paz Eh Vale, a ver Esto no se puede romper O por lo menos A ver, un momentito Aquí me deja tranquilo Sentir Te veo, colega Te busques una novia Que se busque una novia Es que no No se busca la novia El colega No, no Ya podía buscarse una novia Tirón No puedo hacer el tirón Vale Pues vale No hay que enfrentarse al Rancor Hay que huir De él Vete por ahí, hombre Vete que te lo mato Vamos a ver A ver si hay alguien por aquí Y no está en culo La 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 Voy a jankurar a alguien Pero me apetece jankurar a alguien Ay La foto sin querer Bueno, pues ya está Vamos de aquí Madre mía Lo que me ha costado Esta misión tonta Es muy tonta Pero es que Buen trabajo Jaden Los ancianos ya están en la ciudad Ojalá pudiera haber visto La cara de ese viscoso Hood Cuando descubrió Que todos sus prisioneros Inexistentes Habían escapado Ataques con el cuerpo ¿Ataques con el cuerpo? ¿Qué quiere decir eso? Vale Están las secretas Esta vez ninguna No he visto ninguna Ataques con el cuerpo Es que cojo con mi cuerpo Y le ataco con el cuerpo Ataques con el cuerpo Ataques con la pierna Ataques con el brazo Sean los donde he golpeado Me imagino Lanzados Bloqueos Tanto Vale Vamos a continuar El maestro Skywalker Y el maestro Katarn Todavía no han vuelto De sus respectivas misiones Vale Me parece muy bien Encontrar con el Contacto Zohun 5 ¿Ves ahí? Eso es allá Esto es un Coruscant Uy Investigación de la secta Vamos primero aquí Es posible que Un trabajador Del puerto espacial Del planeta Zohun 5 Tenga información Sobre la conexión De la secta Con el resto Imperiano Vale El trabajador Está escondido En un punto De avanzada Abandonado A 3 kilómetros De Zohun Head Encuentra al trabajador Y descubre Que es lo que sabe Me han informado De que una persona Con tu nivel de entrenamiento No debería encontrar No debería encontrar Ninguna dificultad En esta misión Muy fácil Para ti colega Muy fácil decirlo Voy a darle aquí El tercer puntillo Vamos a armas Vamos a coger esto Y esto por ejemplo Y esto Comenzar Muy fácil decir Con tu nivel De entrenamiento Esta misión Va a ser muy fácil Para ti colega Claro que sí Vale Si tú lo dices Vale Llevo una moto Mira Mi moto Encima de la moto Ah que bien Vale Salto de salir Guau Uy 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 Así dispara Así pego El pulso Y así me estrello Uy 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 Que no me ataquí Quillos Guau Cuidado Cuidado Que enseguida Me voy a estrellar yo Y ya lo veréis Guau Guau Oh Es el otro de 13-14 Guau ¡Que bien correcto! Es el camino incorrecto Sí Ya veo Ya Ya veo Porque el camino incorrecto Colega Ya lo veo Es haber ido Volando Eh Juego Venga Va Bueno A ver A ver que ya se nos da Esto Viste que he ido Un camino distinto No 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 mola No mola No 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 Me ha dicho Cabido incorrecto Claro que sí Claro que sí Cabido incorrecto A ver Pum Voy a ir por aquí Venga va A ver que ir por donde Estaba la puerta aquella Que creo que estaba cerrada No tengo impulso Ahora Que no No me dispares No No me dispares Hasta aquí Está cortado Ah Mejor Tendré que joder Impulso de esto Ya sé que el camino incorrecto Por ahí El camino incorrecto Por ahí no es No Por aquí tampoco es Aquí también Me doy la puerta ¡Opale! Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor es por ahí Tengo que pegar un pepinazo ¡Op! No 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 El otro bien se ha matado Jejeje A lo mejor A lo mejor Ahí Hay algo que tenga que romper Puede ser Yo os digo Esto hace mucho tiempo Que jugué En su momento Y hay cosas que me acuerdo Y otras cosas que no me acuerdo Seguramente que aquí No me acuerde De donde tengo que ir ahora mismo Eso Romper la puedo tú solo O sea que por ahí es caca Por ahí no puedo ir ¿Qué? ¿Me dejéis, colegas? Vamos a ver Esquivo Esquivo Ah, vale Se ha matado solo Ja, 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 ja Quieto, bicho ¿Cómo tengo que saltar por ahí? ¿Cómo salto? ¿Cómo? No, 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 no ¿Cómo salto? ¿Qué hago esto? Pero ¿Cómo salto? Ah, mira Ya sé que mi salgue es el láser Mira Mi salgue es el láser Mira Pero ¿Cómo salto? Una cosa es el salgue Otra cosa es saltar Para aquí Si sé que eso ¿Cómo salto? Se irá saltando yo ¡Opale! Aquí es normal Ya Porque otra cosa Ahí estamos Ahí estamos Vale Me he hecho pupita Vale, lo que me ha costado, ¿eh? Vale, me guau ¿Eres tú el Jedi? Sí Contadme todo lo que sabéis De los discípulos de Raños Pero rápido, por favor He tenido un problemilla cuando venía Y puede que me esté siguiendo Vamos centro Estaremos más seguros No sé yo, ¿eh? La secta Debe Saliva de Sid Tengo que salir de aquí Saliva de Sid ¿Eso es un insulto? Parece ser que no puedo volver por ahí Eso es que digas Saliva de Sid ¿Eso es un insulto? Vale, eso por ahí Escudo no me hace enfarta De momento Vale, aplastinada Hay más mutitos Vamos Saliva de Sid Vamos, arriba de Sid ¡Que no me empuje! ¡Zorro! ¡Toma! ¡Venga! ¡Hasta otra! Bueno Bueno Vámonos con mi Pistolas No puedo darte Pues con mi sangre ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Jajaja! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Se mata solo! ¡Jajaja! ¡Ni me memo! ¡Ruki! ¡Ni me memo! ¡Guau! 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 ¡Ciom! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Son todavía muy tontos Estos colegas! ¿No se puede romper? ¡No! ¡Qué tranquilidad ahora mismo! ¡Me gusta! ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guap! ¡Oh, vale! ¡Riviente la moto! ¡No hace falta que vengan ellos! ¡Venga! ¡Va a ver si vienes para acá! ¡Tengo cositas para ti! ¡Guau! ¡Por aquí puedo saltar! ¡Uy! ¡La moto está medio muerta! ¡Guau! ¡La moto está! ¡Muerta! ¡Casi! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡La la 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 la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jade! ¡Que tú puedes, niña! ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba la niña esta? ¡Ay! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Para aquí en el suelo! ¡Pum! ¡Ay! ¿Qué? ¡Eh! ¡Aquí ya no venís! ¡Aquí, eh! ¡Aquí arriba no podéis! ¡Aquí ya no venís! ¡A ver! ¡Yo con mi sabre en mano! ¡Porque no me fiendo un pelo! ¡Otro tonto que se ha muerto! ¡Ello solo! ¡Que ahora está! ¡Por aquí no se puede! ¡Para que se puede apacharme! ¡Por aquí! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Por aquí sí que puedo! ¡La la 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 la! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bobo que soy! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¿Por aquí qué hay? ¡Dejo por ahí mi moto! ¡Tirada! ¡Ajá! ¡No! ¡Por ahí no se puede saltar! ¡Eh! ¡Que no! ¡Me lío yo solo con el ratón! ¡Vale! ¡Será! ¡No! ¡Por ahí creo que he venido yo! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! 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 ¡Eh, veo motos! ¡Eh, veo motos! ¡Motos nuevas! ¡De trinque! ¡De trinque! ¡Ay! Porque yo la mía la he roto. Casi. O sea que no me interesa. Todo esto ahí... ¡No! ¡Ay! ¡Mau! La tigre mía muerta. O sea que... ¡Vámonos colega! ¡Niña! ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¿Por qué se ve tan remotada? La moto. ¿En serio? ¡Y que tuviera vida propia! ¿Por aquí, no? ¡Sí! No me dice que vino incorrecto. Bueno... Vale, pero de momento vamos bien. Le quita bastante vida la moto. Yo disparo, pero no sé pa' qué. No vino a nadie. A nada, a ti no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Cerquita de mí. Cerquita de esta... Es de mi lado. No tengo que saber. Acércate de mi lado. Este... Es el lado bueno. ¿Está por aquí? Sí, estoy por aquí. Carrera de motos. Esto es que es una carrera de motos. Claro. ¡Utilizar turbo para desaltar! ¡Yay! Llegué. ¡Sí! ¿Llegarán un día a casa? No lo sé. Pero bueno, lo intentaré. Claro que sí. Hay que atentarlo. ¿Es por ahí? No, por ahí no es. Esto es lo recto. ¿Muñita y me mato? Puede ser. Con los cuerpos que estoy gritando, seguro. En algún momento, muñita. Me atompearán y me matarán. A ver, ¿dónde estamos? Uy, no me mola nada, ¿eh? Muy tranquilo todo. Vale. ¡Menuda aventura! Vale. Esta secta tiene mucho interés en no dejar pistas. El niño ha destruido el cuatro. Ay, cuatro huevos que se han muerto solos. ¡Ey, Jaden! No sé si Luke ha averiguado algo sobre Dagobah, pero yo he descubierto que Ross ha sido capturado. He estado intentando averiguar a dónde lo han llevado, pero esos malditos sectarios Sith están encubriendo sus pasos bastante bien. Vale. Nuestro compañero lo han secuestrado. Operación encubierta. Los servicios de inteligencia de la nueva república han descubierto la existencia de una plataforma imperial de gas Tibana o Tibanaan, como se diga, en el planeta Kilordor. Si la república logra hacerse con el control de la plataforma, le asistiríamos un buen golpe al resto imperial. El general Welger Antijersz del escuadrón Pícaro. Ya sabéis que los nombres que yo y yo lo llevamos muy mal. No nos puede hacer bien en la vida. Y me costará la vida también. Bueno, del escuadrón Pícaro. Pícaro ha elaborado un plan sencillo. Bueno, esos planes nunca salen bien. Seguro, según él, cuando él y un único soldado de tierra, claro que sí, él y uno solo, ¿eh? No 20.000, ¡uno solo! Claro que sí. Él y un único soldado de tierra podrán hacerse con toda la instalación. El general Antijersz cree que solo un Jedi podía cumplir la parte del soldado de tierra. ¡Claro que sí! Venga, va. Gracias por tu ayuda, Yadden. Luke me ha contado que vas a ser un gran Jedi. Vamos a Krildor y acabemos con esa plataforma minera. Jeje. Todo muy fácil. Claro que sí. Bueno, aquí ya no puedo dar más. Voy a darme aquí. Armas. Taka, taka. Y taka. Vale. Y vamos a dejarlo ahí y acabamos de seguir el capítuloín. Siguiente capítulo, pues continuaremos y demás. Qué bien todo, ¿eh? Todo muy bueno, muy riquín y todo lo que digan es poco. Claro que sí. Este edificio no tiene mucha protección. No creo que nos estén esperando. Mi ordenador de selección de objetivos se centrará en tus rayos. Colócalos en los puntos clave de la estructura y luego sal de ahí corriendo. Yo estaré disparando con los lásers. Si todo va como hemos planeado, habremos terminado con sus defensas antes de que se den cuenta del ataque. Todo muy fácil. Claro que sí. De acuerdo, Yaden. Comienza con el generador de escudos. Si no, esta será una misión muy corta. Vale. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado hoy, si os ha gustado darle un like, suscribiros y comentar. Un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.